Abre los dos, cuerpo así agachado y abajo Eso es, a esa velocidad, no más rápido que eso Eso es, ahí va Bien, bien A ver si ahora con el pie izquierdo, tu pie izquierdo eso, lo apoyas más sobre el costado Que se enganche un poquito más el esquí de ese izquierdo Pero no le saques peso Espera, espera, abre los dos, abre los dos Cuando quieres ir más hacia tu derecha, tienes que ponerle más peso a este pie, al izquierdo Poner más peso, apriétalo más ¿Cómo te gusta ir para aquel lado? No sé qué manía tengo Sí, te vas para allá, te vas para aquel lado Saca el izquierdo de arriba, el izquierdo, eso A ver, apuntamos de nuevo para abajo Cuerpo más derecho, párate un poco ahora, párate un poco, ahí está Ahí derecho, ahora derecho para abajo Listo Ahí está Soy grande, soy grande